Con una sociedad cada vez más envejecida, el modelo del cuidado ha variado. Conscientes de este cambio, junto con la necesidad de profesionalización de los sectores vinculados con la asistencia a domicilio, AERTE ha organizado la segunda jornada de servicio de ayuda a domicilio en el Centro Cultural La Pechina. Hemos querido dar un paso más allá dentro de la ley de dependencia y de la evolución y hablar de métodos innovadores, de otros recursos o cómo podemos mejorar ese servicio a las personas en su hogar, cómo podemos ayudar a los familiares de una persona que está siendo atendida a su hogar, cómo debemos preocuparnos por su salud, pero también por su alimentación, cómo debemos individualizar los servicios. La administración da la espalda bastante a este sector, al empresarial, a los trabajadores, pero también a las personas. Luego la comunidad valenciana además está muy en la cola comparativamente con otras comunidades en cuanto a pagos, en cuanto a atención. Una jornada en la que se ha analizado desde diferentes perspectivas el papel de la asistencia domiciliaria, destacando el papel que desempeña el colectivo de la enfermería. Una labor no sólo de seguimiento al paciente, sino de educación y prevención. Un nuevo modelo donde el objetivo principal es conseguir que el paciente sea autónomo. El nuevo modelo pasa por potenciar lo que la propia ley, más llamada de la dependencia, intenta y es promocionar la autonomía personal. Y eso sólo se hace con consejos, con promoción, con prevención de la salud y para ello la enfermera es la figura idónea para realizar ese tipo de trabajos. En esta exposición voy a intentar exponer la necesidad de que exista una pareja en atención domiciliaria, que sería la trabajadora social y la enfermera en conjunto, para que en la misma visita ya pudieran catalogar a la persona, darle consejos de salud en el caso de la enfermera, ubicarla en el recurso adecuado por parte de la trabajadora social y con esto rentabilizar el servicio. Además, se han tratado algunos conceptos clave y metodologías en la atención a las personas en situación de dependencia, así como los últimos avances de tendencias en los modelos de atención. Una actividad cuyo objeto es aportar calidad y soluciones frente a la creciente demanda de cuidados y dependencia.